Buenos días a todos. Hoy voy a preparar las pastas rusas. Ellos no tienen mucha grasa, ni tampoco mucha azúcar, pero son muy deliciosas y gustan a todos, y sobre todo a la gente mayor y a los niños. En idioma rusa se llaman prianiki y para ellos yo voy a necesitar 400 gramos de harina, de cual 200 gramos es de harina blanca y 200 gramos es de harina de avena. 2 huevos, 60 gramos de azúcar, 30 gramos de mantequilla, un poco de sal, 200 mililitros de yogur griego, 16 gramos del polvo para hornear. Para glasa real necesito 100 gramos de azúcar glas y unas cuantas gotas de limón. Para aromatizar mis pastas rusas voy con relladura de una naranja, un poco de jengibre y un poco de canela molidos. De un huevo yo separo la yema de la clara. La clara yo reservo para hacer glasa real. Otro huevo pongo juntos con la yema, pongo un poco de sal y azúcar 60 gramos y empiezo a batir. Si no tiene batidora no pasa nada, se puede batir con varillas de mano. Voy a batir hasta que los huevos se hacen espumosos y entonces incorporo mantequilla derretada. Luego incorporo el yogur griego, lo puedo sustituir con el kefir o con la leche. Mezclo todo bien y incorporo canela, jengibre y ralladura. Y mezclo también bien. Después incorporo la harina con el polvo para hornear poco a poco. La harina previamente tamizada. La pasta tiene que salir blanda y puede pegarse un poco a los dedos. La dejamos en reposo 10 minutos. Después se estira con un rodillo encima de la mesa con un grosor de un centímetro. Y se formarán unos redondeles. Yo los voy a cortar con un vasito. Los pongo al horno con la temperatura 180 grados hasta que se doren un poco por encima y por abajo. A la clara reservada pongo un poco de sal, azúcar glas y empiezo a batir. Voy a batir hasta que sea muy blanca. Esto será la glasa real. Voy a sacar mis pastas rusas y miro con un palillo de madera. Si sale, si lo meto a la pasta y sale seco, entonces está hecho. Ahora voy, cuando todavía están calientes, voy a bañarlos en la glasa real. Y después otra vez meto al horno con temperatura 180 grados 5-6 minutos. Si quiere hacer más cómodo, se puede bañarlos uno por uno. Aquí ya están en la placa del horno. Por debajo he puesto papel fino para el horno. Y ahora... Al fin ya están hechos. Son muy deliciosas. Blanditas por dentro. Muy ricos. Os recomiendo prepararlos. Gustarán a todos. Suscríbete en mi canal, por favor. Y ponme un like si te gusta este video. Muchas gracias.